El día de hoy conoceremos dos lugares. El primer sector en la parte alta, donde realizaremos recolección de algunas especies de notofagus, de robles y coigües. Y en una parte intermedia, donde vamos a recolectar especies de queble, liderada por una organización, un grupo de recolectoras local. Se está haciendo un proceso de recolección de semillas. Esta temporada 2024, empezar con la recolección de semillas para empezar a viverizar estas semillas. Está recolectando además el raulí, está recolectando el queble y piñones. A través de este mecanismo de la recolección de semillas, protegemos y salvaguardamos el patrimonio genético que tenemos acá en la cordillera Nahuel Buda, que es un valor incalculable. Ahora nos encontramos en la sección 3 de Caramavia, en la área de alto valor de conservación, los quebles de Caramavia. Acompáñennos a recorrer el sendero de recolección junto a la organización Las Hormiguitas Recolectoras. Acá recolectamos la semilla del queble. Es un producto que tú lo puedes llevar a la mesa. Es un árbol que se está extinguiendo. Y con Arauco están haciendo el proceso de conservarlo. Nosotros en nuestra economía, la recolección es un producto muy importante. Nosotros nos destruimos. Ayudamos a la naturaleza a mantenerse y a protegerse. Y nos extrae todo. No solo porque tienen que ser recolector, sino que todo aquel que vaya a recolectar a un área de que hayan productos madereros, no forestales, como la recolección, ¿cierto? Tienen que hacerlo con respeto a la tierra, con respeto al producto que está ahí. Esa es la idea de la recolección. Respetar y mantener lo que está en el lugar. Respetar y mantener lo que está en el lugar.